Los secuestros en México son una amenaza que azota a esta nación norteamericana. Una organización que ofrece apoyo a las víctimas informó de que al menos 1.271 personas fueron secuestradas en México en 2022. Muchos temen que este reciente que involucró a cuatro estadounidenses no sea el último si no se le pone freno por completo. Esto es lo que sucedió con los cuatro estadounidenses secuestrados en México. El 3 de marzo de 2023, un vídeo de cuatro estadounidenses secuestrados a punta de pistola a plena luz del día en una ciudad fronteriza mexicana, Matamoros, Tamaulipas, fue publicado en Twitter y finalmente se hizo viral en las redes sociales. Los cuatro individuos, Latvia Washington McGee, Eric Williams, Shahid Woodward y Sindel Brown, fueron detenidos en un monovolumen blanco con matrícula de Carolina del Norte, poco después de llegar a la ciudad mexicana de Matamoros, procedentes de Brownsville, Texas. El vídeo mostraba a los cuatro estadounidenses conducidos a otro vehículo por hombres armados. Los hombres armados obligaron a una de las mujeres a subir a la caja de una camioneta blanca, mientras que otras dos personas, que parecían no reaccionar, fueron arrastradas al mismo vehículo. El secuestro fue confirmado y anunciado el 6 de marzo por las fuerzas del orden estadounidenses, los departamentos de Estadú y de Seguridad Nacional y las autoridades mexicanas. Se ofreció una recompensa de 50.000 dólares por la devolución de las cuatro víctimas y la detención de los autores. Tras varios esfuerzos de las autoridades estadounidenses y mexicanas, los cuatro estadounidenses fueron encontrados en una casa a las afueras de la ciudad de Matamoros, en la madrugada del martes 7 de marzo de 2023. Desgraciadamente, según los informes, dos de las víctimas sobrevivieron al secuestro, pero no sin heridas graves, mientras que las restantes fueron halladas muertas por disparos de arma de fuego. El secuestro y por qué los americanos estaban en México. El vídeo difundido en Internet, la información de los agentes encargados de la investigación y varios amigos y familiares de las víctimas, aportaron datos sobre el secuestro de estos cuatro ciudadanos estadounidenses. Una hermana de una de las víctimas, Sindel Brown, explicó a las autoridades el motivo por el que los cuatro individuos habían viallado a México. Según Ella, los cuatro eran amigos y se habían puesto de acuerdo para acompañar a uno de ellos que tenía una cita en México para someterse a una operación de cirugía estética de abdomen. También mencionó que su hermano había insistido en que el cuarteto no hiciera el viaje, ya que eran conscientes de los peligros actuales en México. Sin embargo, siguieron adelante. El día anterior al incidente, un amigo íntimo de la misma víctima que no quiso ser identificado, dijo a las autoridades que los cuatro amigos habían reservado un hotel en Brownsville, Texas, y habían acordado cruzar la frontera en coche. En otro informe de los periodistas, la madre de una de las víctimas, Barbara McLeod Burgess, salió a reconocer que su hija era la que se había sometido al procedimiento y que había viajado años antes a México para someterse al mismo procedimiento. Dijo que su hija, McGee, es madre de seis hijos. Burgess, mientras daba su versión de lo sucedido en el ataque, que contó a los periodistas lo que había recogido de su hija, que seguía bajo cuidados médicos intensivos. Una furgoneta se detuvo de repente para atacar a tiros, la furgoneta blanca alquilada en la que viajaban los cuatro amigos. Los disparos se dirigieron al interior del autobús y finalmente los cuatro fueron alcanza dos al mismo tiempo. La furgoneta se salió de la carretera y se estreló. McGee dijo que vio como dos del cuarteto Morian en el acto. La policía fue alertada del secuestro a través de una denuncia presentada por una tal Cheryl Orange, quien afirmó que se encontraba con los cuatro amigos en el hotel reservado en Brownsville. Tres de las cuatro amigas, Williams, Brown y Woodward, habían acordado dejar a su cuarta amiga, McGee, para que se sometiera a una operación de cirugía estética programada para volver a reunirse con Orange en el hotel de Brownsville. Se calculaba que todo esto ocurriría en los 15 minutos siguientes a dejar a McGee. Orange, que no tuvo noticias de los cuatro, denunció su desaparición al día siguiente. Gracias a la denuncia de Cheryl Orange y al vídeo del secuestro que se hizo viral, las autoridades estadounidenses y mexicanas entraron inmediatamente en acción en busca del grupo. La investigación reveló primero que pasaron por Matamoros sobre las 9.18 horas de ese viernes. Perdieron el camino hacia la clínica, donde McGee tenía programada su intervención, y trataron frenéticamente de ponerse en contacto con el médico, pero no pudieron debido a la mala señal de la red. Mientras seguían conduciendo por la ciudad, el grupo fue atacado por pistoleros no identificados que siguieron disparándoles hasta que se estrellaron. A continuación, los pistoleros los subieron a la fuerza a la plataforma de carga de una camioneta blanca. Al llegar al lugar del secuestro, las autoridades mexicanas, al percatarse de que la furgoneta del grupo tenía matrícula de Carolina del Norte, se pusieron inmediatamente en contacto con funcionarios estadounidenses para que se unieran a la investigación. Los investigadores mexicanos y estadounidenses procesaron los vehículos, obtuvieron datos dactiloscópicos y balísticos, tomaron muestras biológicas para extraer perfiles genéticos y trabajaron con todas las grabaciones posibles de las cámaras de vigilancia. Todo ello ayudó a los investigadores a identificar la camioneta de los pistoleros antes de lanzar una frenética búsqueda de los secuestrados a través de varios organismos. Las fuerzas del orden habían afirmado que la búsqueda fue bastante difícil, ya que los secuestradores seguían trasladando a los estadounidenses a distintos lugares para crear confusión y evitar los esfuerzos de rescate. El fiscal general de la policía estadounidense anunció finalmente su rescate después de que fueran encontrados en un edificio de las afueras de Matamoros el martes por la mañana. Horrores de Tamaulipas, el cártel del Golfo. El estado de Tamaulipas es una ciudad fronteriza y un importante punto de paso para las personas que viajan a otras partes de México. Los ciudadanos estadounidenses que residen en Brownsville u otras regiones cercanas de Texas frecuentan la ciudad para adquirir mercancías, buscar turismo médico para recibir atención médica barata no disponible en Estados Unidos, o visitar a familiares. A lo largo de los años, los Spring Breakers que acuden a South Padre Island, en Texas, participan en las vacaciones de dos naciones, que suelen consistir en una noche de fiesta en Matamoros. Sin embargo, la tranquilidad se ha convertido recientemente en cosa del pasado en estas regiones, debido al aumento de la violencia de los cárteles. Lo que les ocurrió a estos cuatro estadounidenses es una representación de los horrores que han asolado el estado de Tamaulipas durante los últimos di a quinceanos. Tamaulipas, durante estos años, ha estado dominado por las actividades del cártel del Golfo, una de las sectas criminales más poderosas, notorías y antiguas de México. Los últimos quince años han estado lenos de guerra entre el cártel del Golfo y sus rivales, los Zetas. Los Zetas son una parte intrincada del propio cártel del Golfo y actualmente la banda más temida por recuperar su dominio sobre el estado de Tamaulipas. El cártel del Golfo, CDG, existe desde 1984, cuando un hombre llamado Juan García Abrego tomó el control del negocio de tráfico de drogas de su tío, Juan Nepomuseno Guerra. Llegó a un acuerdo con el cártel de Cali, fundado por los hermanos Rodríguez Orejuela, Gilberto Rodríguez Orejuela y Miguel Rodríguez Orejuela, junto con José Santa Cruz Londoño, para gestionar los envíos de cocaína a través de la frontera mexicana, con un margen de beneficios del 50-50. En enero de 1996, García Abrego fue detenido y extraditado a Estados Unidos. Sin embargo, el CDG siguió operando a pesar de su encarcelamiento, obteniendo miles de milones de ingresos cada año. La red del cártel se extendió por todo Estados Unidos, desde Houston hasta Atlanta, Nueva York y Los Ángeles, sin que Abrego estuviera físicamente al mando. Hambriento de más, el sucesor de Abrego, Ociel Cárdenas Guillén, se hizo con el control exclusivo del CDG. Rivalizó con el entonces reinante cártel de Cali en todos los aspectos posibles, especialmente en corrupción militar y política. Cárdenas compró a ayudantes del gobierno, ministros y a toda la policía federal, incluida la Fiscalía General. Fue más allá y reclutó al menos a 31 exsoldados de las Fuerzas Especiales de México, que se entrenaron con armas más sofisticadas, inaccesibles para la mayoría de los propietarios de cárteles, como sus agentes de seguridad, y les ofreció el triple de su sueldo anterior. Sin duda, el vicioso y audaz patrón de liderazgo de Cárdenas mantuvo al cártel del Golfo letal, temido y a la cabeza del negocio del narcotráfico. Pero como ocurre en su mundo, el poder absoluto solo puede durar un tiempo. Cárdenas fue detenido en 2003, poco después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos lo declarara en busca y capturá y anunciara una recompensa de 2 milones de dólares por su cabeza. Cárdenas fue deportado a AEUU en 2007 y el cártel vivió después su montaña rusa de liderazgo. Un tal Eduardo Costila Sánchez asumió el mando, después de él, hasta su detención en septiembre de 2012. El hermano de Cárdenas, Antonio, se hizo cargo del negocio hasta su fallecimiento en noviembre de 2010. Pasaron una serie de liderazgos hasta que José Antonio Romo López, sobrino de Osiel Cárdenas, asumió el liderazgo del cártel del Golfo. Sin embargo, su reinado también llegó a su fin después de que fuera detenido dos veces, una en 2018 y finalmente en 2022. En la actualidad, el cártel del Golfo ya no existe como una única organización. Muchas facciones, desde los escorpiones, ciclones, rojos, metros y panteras, se han escindido y ahora son responsables del tráfico de drogas y armas, el contrabando de migrantes y otras actividades delictivas. El cártel del Golfo ya no ostenta el poder que tuvo antaño. Y a pesar de que la era de García Ábrego hace tiempo que desapareció, las guerras entre rivales por el dominio de Tamaulipas y sus extensas tierras fronterizas pares en estar lejos de Terminar. Información a los medios sobre el secuestro. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el lunes el incidente como un enfrentamiento entre grupos que han sido detenidos, sin dar más detalles. También había dicho inicialmente que los cuatro estadounidenses habían venido a México a comprar medicamentos, pero investigaciones posteriores mostraron que uno de ellos estaba allí para una intervención quirúrgica que se había hecho previamente en México, basándose en los documentos encontrados en el interior del coche. Sin embargo, dijo que un individuo relacionado con el secuestro se encuentra actualmente bajo su custodia. El fiscal general de Tamaulipas dijo que los estadounidenses fueron encontrados gracias a las operaciones de búsqueda conjuntas de las fuerzas de seguridad estadounidenses y mexicanas. Pero aún no se sabe cómo fueron localizados. Por otra parte, el procurador en jefe de Tamaulipas, Irving Barrios, dijo a los medios que el tiroteo en la escena del crimen fue tan grave que el consulado de E.U. En la frontera, tuvo que enviar una alerta, lo que llevó a las autoridades locales a refugiarse en sus casas. Desde febrero de 2020, el consulado había emitido cuatro alertas de seguridad advirtiendo a los residentes de la violencia desenfrenada, de los cárteles de la droga y los secuestros, marcando esa región de México como zona de nivel 4, no viajar. Lamentablemente, una mujer mexicana murió en los tiroteos de ese viernes. Barrios declaró además que los cuatro estadounidenses fueron encontrados en una choza de madera custodiada por un hombre detenido en el este de Matamoros cuando se dirigía a la zona del golfo llamada popularmente Playa Bagdad. Llamada Playa Bagdad. El portavoz del Departamento de Estado de E.U. Ned Price confirmó que se espera que dos de los estadounidenses secuestrados en la ciudad fronteriza mexicana regresen a E.U. Tras recibir el tratamiento hospitalario adecuado, McGee y Williams están recibiendo tratamiento en Brownsville, Texas, y se informa de que este último recibió tres disparos en una pierna. Cuando se le preguntó por más información sobre el incidente y los cadáveres de los no supervivientes, Price se negó a dar más datos afirmando que la investigación está todavía en sus primeros días y el FBI dará más información en el momento oportuno. Motivo especulado del secuestro. Se han vertido opiniones contradictorias sobre el motivo del secuestro de estos cuatro estadounidenses. Un funcionario estadounidense declaró que los investigadores estadounidenses creen que el grupo era objetivo de un cártel mexicano y que la comprobación de los antecedentes de las víctimas no muestra antecedentes penales de ninguno de los individuos. El procurador general de justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Moyica, refutó esto afirmando que el motivo más viable que se baraja como móvil del secuestro fue la confusión y no un ataque directo. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador también respaldó públicamente la postura del fiscal general. Mencionó en su discurso que los adversarios políticos de México y Estados Unidos estaban haciendo intencionadamente un escándalo del caso de secuestro. Afirmando en sus palabras que la investigación tiene que concluir antes de que se pueda sacar el móvil. En otra conferencia de prensa celebrada en relación con el caso del secuestro, una agencia de verificación de hechos patrocinada por el gobierno rebatió la postura del funcionario estadounidense. La agencia afirmó que no se confundió a los estadounidenses con narcotraficantes haitianos. El locutor de la agencia, en una presentación de comprobación de hechos, que aparece semanalmente en las conferencias de prensa diarias del presidente, dijo. Es falso que los ciudadanos estadounidenses fueran confundidos con narcotraficantes. En las redes sociales han circulado noticias falsas sobre el secuestro de los ciudadanos estadounidenses. Por ejemplo, algunos sugirieron que habían sido confundidos con narcotraficantes haitianos o que eran inmigrantes. Los ciudadanos aún no saben qué creer y esperan ansiosos saber cuál es exactamente la verdad. El bombazo. Mientras todos se han puesto manos a la obra para investigar este horrible incidente, una carta obtenida por la prensa, asociada a través de una fuente de las fuerzas de seguridad del estado de Tamaulipas, resultó inesperada. En la carta, un individuo de la facción de los escorpiones del cártel del Golfo, que supuestamente reivindicaba el secuestro, pedía disculpas al pueblo de Matamoros, a la familia de la mujer mexicana que murió inocentemente en el tiroteo y a la de los cuatro estadounidenses. La carta decía, hemos decidido entregar a quienes tuvieron participación directa y responsabilidad en los hechos, quienes en todo momento actuaron bajo su propia toma de decisiones y falta de disciplina. La carta decía además que esos individuos habían ido en contra de las normas del cártel, que era enfáticamente respetuoso con la vida y el bienestar de los inocentes. Otro funcionario de la seguridad del estado dijo que cinco hombres fueron encontrados atados en el interior de uno de los vehículos que las autoridades locales habían estado buscando junto con la carta. Estados Unidos y México, esfuerzos bilaterales. En los últimos años, miles de mexicanos de Tamaulipas han desaparecido o han sido asesinados a causa de la rivalidad y la violencia entre las numerosas bandas de narcotraficantes. Sin embargo, basándose en el secuestro de estos cuatro estadounidenses y en la reciente entrada de fentanilo en Estados Unidos desde su frontera sur, las fuerzas de seguridad estadounidenses y mexicanas alegaron que los responsables del crimen son miembros de una facción específica del cártel del Golfo. En consecuencia, esto ha exigido una cooperación expeditiva de alto nivel entre los dos gobiernos para combatir el narcotráfico y sus subactividades. Se ha declarado la guerra contra todas las facciones del cártel del Golfo. El presidente López Obrador ha dicho que está totalmente a favor del esfuerzo bilateral, pero no dejó de criticar públicamente el esfuerzo liderado por los republicanos estadounidenses, que piden declarar a estos cárteles organizaciones terroristas. Afirma que tal acción atenta contra la soberanía de México. En este ciclo interminable de rivalidad y derramamiento de sangre entre cárteles de la droga, dos estadounidenses inocentes encontraron la muerte prematuramente y el destino de dos supervivientes pende de un hilo. Se erradicarán algún día por completo las actividades de los cárteles en estos gigantescos países. Solo el tiempo lo dirá. Gracias por verlo. Si te ha parecido interesante e informativo, dale un like y echa un vistazo a cualquiera de estos dos vídeos para ver otros contenidos interesantes.